Una autobiografía es un relato de la vida de una persona escrito por ella misma. Por lo tanto, en una autobiografía, el autor es el encargado de narrar los momentos o aspectos de su vida que le parecen interesantes. El primer paso para narrar una autobiografía es buscar información sobre ti. Para esto, puedes ayudarte de álbumes de fotos, diarios o simplemente haciendo memoria y pensando en hechos importantes que hayan transcurrido durante tu vida. También es importante hacer entrevistas a tus familiares o a personas que te conozcan mucho como tus amigos. Gracias a esto, conseguirás diversos puntos de vista sobre los hechos que vas a narrar. Para escribir una autobiografía, hay que tener en cuenta que no es necesario escribir toda la vida de una persona, aunque también se puede hacer. Pero, por ejemplo, podemos escribir una autobiografía centrada en el tiempo de confinamiento por el coronavirus. Hay que tener en cuenta que los hechos ocurren en un momento concreto, que no debemos de omitirle. Por ello, si realizamos nuestra autobiografía durante el confinamiento por el coronavirus, debemos de hacer hincapié en lo que esto ha significado para nosotros. Una vez que tengamos todo esto claro, debemos escribir nuestro primer borrador. En él, debemos de tener en cuenta tanto la cronología como que nuestro escrito tenga sentido. Cuando tengamos realizado el primer borrador, debemos revisarlo para que no tenga faltas de autografía y para que el relato narre lo que nosotros hemos querido plasmar en él. Por último, debemos poner un título a nuestro relato. Esto puede ser uno de los puntos más difíciles a la hora de realizar tu autobiografía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!